hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy vamos a preparar una receta ancestral chicha de jora y a continuación le voy a presentar los ingredientes vamos a utilizar un kilo de jora medio kilo de trigo medio kilo de quinoa medio kilo de cebada una chaca que entera una piña que sólo vamos a utilizar la cáscara tres naranjas canela y clavo y también cañas de azúcar ya tenemos 20 litros de agua en esta olla ya caliente a continuación hemos incorporado el kilo de jora ahora integramos el medio kilo de trigo el kilo de quinoa el medio kilo de cebada enseguida vamos a pasar a integrar la chanca que entera también las cáscaras de la piña e igualmente vamos a incluir las cáscaras de las naranjas también las canelas y comenzamos a mezclar y vamos a dejar cocinar cinco minutos ya pasaron los cinco minutos a continuación vamos a pasar a integrar las cañas de azúcar ya pasaron los cinco minutos a continuación vamos a pasar a integrar las cañas de azúcar la última y aquí vamos a dejar cocinar por dos horas una clase de azúcar y bueno luego de las dos horas se ha quedado nuestra deliciosa chicha de jora a continuación vamos a pasar a colar y vamos a dejar cocinar por dos horas Gracias por ver el video. Aquí hemos terminado de colar nuestra chicha, a continuación vamos a taparlo y lo vamos a dejar fermentar por 3 días. Ya pasaron los 3 días y ahora nuestra chicha ha fermentado, ahora la vamos a pasar a llenar en una jarra. Y luego de incorporarlo en la jarra, a continuación vamos a pasar a endulzar. A continuación vamos a pasar a servir nuestra chicha de jora en un vaso. Y luego vamos a comenzar a disfrutarla. Y bueno amigos, así que ha quedado esta deliciosa y beneficiosa bebida para la salud chicha de jora. Recuerden que también pueden utilizarla para la preparación de algunos platillos. Si les gustó la receta déjenme un like, suscríbanse y activan la campana y ya nos vemos en el próximo video.